No he venido aquí como profeta de la revolución, no he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente, hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Desde Virán, el lugar donde nació Fidel en la provincia de Holguín, hay menos de 100 kilómetros a Santa Ifigenia, en la provincia de Santiago, trayecto que el líder de la revolución cubana recorrió miles de veces, pero que le llevó 90 años y toda una historia hasta reposar en el cementerio considerado museo a cielo abierto. Desde el 4 de diciembre, hace seis meses, sus cenizas quedaron resguardadas en una sólida roca tras su muerte el 25 de noviembre de 2016. El 13 de agosto de 1926, Fidel vio la luz en la finca familiar flanqueada por pinares de Mayarí. Ángel Castro Argís eligió Virán para formar una familia con Lina Rus. Ahí nacieron Ramón, Ángela, Enma, Fidel, Raúl, Juanita y Agustina. Un arroyo cercano conoció las primeras brazadas de Fidel. Él buscó otros cauces. Navegó por el Mar Caribe y el Golfo de México en sus expediciones revolucionarias. Los plantíos y montañas cercanos atestiguaron sus excursiones infantiles. El preámbulo de sus andanzas por Sierra Maestra. Ahí está la escuela rural mixta y el pupitre donde aprendió las letras con que después formaría célebres discursos. Su maestra identificó en Fidel horizontes más amplios. Sugirió a los padres enviarlo a Santiago y allá fue, acompañado por Ramón y Raúl. La primera de muchas ocasiones que Raúl lo seguiría. Fue Raúl quien en diciembre pronunció el discurso de despedida a Fidel, en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago. La misma ciudad a donde juntos llegaron al dejar por primera vez la Casa Paterna. La ciudad donde el 26 de julio de 1953, Fidel Castro arremetió al frente del movimiento revolucionario contra el cuartel Moncada, en su intento por derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Y ahí en Santa Infigenia, en el flanco izquierdo del mausoleo al héroe nacional José Martí, la roca trasladada desde Sierra Maestra, con el peso histórico de casi medio siglo de un hombre frente a un pueblo, donde hacen filas para dejar una flor en ofrenda y presenciar la guardia marcial cotidiana.